Porque al menos yo pienso volver a ver la clase Y que puede necesitarse Bueno, primero vamos a despejar la información que yo tengo Yo siempre lo primero que hago es despejarlo todo el problema Destroza el 7,5% me piden 100 mililitros Que sea el 7,5% me está pidiendo que haya 7,5 gramos por cada 100 mililitros Que justo es lo que me piden 100 mililitros, 100 mililitros Y me piden 7,5 gramos ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí Bien Sigo despejando Me dieron frascos de agua videstilada por 500 mililitros Y yo sé que el agua videstilada es una solución severamente hipotónica Que tiene agua nada más, no tiene ningún electrolito Ni sodio, ni destroza, ni nada Es solvente puro Entonces, sigo Tengo ampollas de glucosa hipertónica Que viene al 25%, 20 mililitros cada ampollita Despejo Al 25% significa que tengo 25 gramos de solutos de destroza ¿Sí? En 100 mililitros Aunque a mí me venden ampollas de 20 mililitros Pero la concentración final es que hay 25 gramos en 100 mililitros ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo fui despejando la información que tengo? Sí, profe Ahora yo digo lo siguiente Bueno, primero voy a ir a buscar el soluto Yo necesito 7,5 gramos de solutos de destroza Eso es lo primero que yo necesito Tomo la ampolla Y veo que dice el 25% Pero la ampolla tiene 20 mililitros Entonces yo digo lo siguiente Si 25 gramos ¿Sí? De destroza Que son solutos Hay en 100 mililitros De la solución ¿Sí? De mis ampollas Y yo necesito 7,5 gramos De destroza Van a ser X mililitros Entonces yo ahora estoy buscando Los solutos ¿Sí? Estoy buscando los solutos de la solución Miro la ampolla Y dice el 25% Entonces digo Si 25 gramos De glucosa Hay por cada 100 mililitros Y yo necesito 7,5 gramos Van a ser X mililitros Hagan esa cuenta Es la primera cuenta que tenemos que hacer ¿30, profe? ¿30 qué? Mililitros de solución Mililitros de la solución De la ampolla De glucosa Hipertónica ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien Dice Entonces yo en esos 30 mililitros Que tengo Tengo 30 mililitros De agua Solvente ¿Sí? Por un lado Y después así Tengo 7,5 gramos De azúcar De hidratos de carbono ¿Sí? Tengo soluto Y solvente Ya tengo entonces El soluto 7,5 gramos ¿Sí? Pero lo tengo en 30 mililitros ¿Qué me falta sumar? ¿Más azúcar O más agua Para llegar a los 100? Agua Agua Solamente agua me falta ¿Sí? Porque si no está como muy dulce Este vaso Entonces A esta solución Yo le tengo que agregar Agua libre Que es el agua Destilada Entonces yo digo Tomo 30 mililitros Rompo Dos ampollas Cargo Con una jeringa De 50 30 mililitros Y el báster De 500 Tengo que sacarle Tanta agua Hasta solamente Dejar 70 mililitros De agua Nada más Cuando miro el báster Y solamente me dan 70 mililitros De agua destilada Que es Solvente Y solamente agua Le agrego Toda la jeringa Que tenía Con 30 mililitros Y ahora miro Y tengo 100 mililitros Y ahí adentro Está ya todo Homogéneamente Disuelto Los 7,5 gramos De destroza Entonces ahí ya llegamos A la destroza Del 7,5% 100 mililitros ¿Es complejo? Sí Pero fíjense Que todo el tiempo Estuvimos jugando Con soluto Solvente Y regla 3 simple Todo es regla 3 simple No nos vamos más allá Que eso ¿Sí? El problema que uno Oce Como les decía Desde la primera clase El problema no es La multiplicación Y la división Porque para eso Tenemos la calculadora ¿Sí? Sino Es entender el problema ¿Qué tengo? Y cómo organizarnos Cuando tengo ¿Sí? Que a veces eso Es más difícil Que la multiplicación Y la división Eso se lo dejamos A la calculadora ¿Sí? El que lo quiera hacer Mentalmente Que lo haga A mí no me da ya Para hacerlo así Porque para mí El problema Está en entender El problema Ver los ingredientes Que tengo De ese problema Y cómo Qué uso De esa información ¿Sí? Bueno Nada Hagan Los ejercicios Mañana Tenemos un encuentro También a las 16 Para empezar La nueva La nueva unidad Que solamente Es una sola clase Yo veo Si tengo tiempo A la mañana O tengo que tomar Un examen A la mañana La dejo grabada Pero los aviso ¿Sí? Si se la dejo grabada Voy a poner La clase Que era en vivo Ahora es grabada Porque no hay mucho Por explicar Hay que ver un video De una fuente externa Y explicar El documento Que está publicado Que yo ahora Ya lo voy a habilitar Esa página Que ustedes todavía No tienen acceso Si puedo grabar La clase La dejo grabada Y si no puedo Nos encontramos mañana ¿Sí? Ahora cuando yo la habilite Dice clase Número 1 Solamente es una clase De esta unidad De la que mañana empieza Si yo puedo grabarla Mañana lo modifico Y dejo Dejo el vínculo De la clase grabada Nos vemos el lunes Que viene ¿Sí? Pero si no puedo grabar Nos vemos mañana en vivo A practicar Porque recuerden Que casi 30 preguntas Del próximo parcial Son cálculos De todo este tipo De cosas que estamos viendo ¿Sí? Entonces Con quien nos vaya bien En la teoría No aprobase el examen Porque el mayor caudal De valor Para aprobarlo Están las matemáticas Que es uno de los temas Casi principales Del programa Bueno gente Que tengan muy buen día Vamos a ir acá Cortando la grabación ¿Profe? Sí Profe